Buenas noches, mundo. Hoy estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Estamos a día 17 de marzo del 2019 y hoy vamos a tener una charla-coloquio entretenida, amena, variada, muy variada, con José Mesías, quien ya tuvimos la otra vez una charla con él. Y en esta ocasión el tema va a tratar sobre la cábala, sobre el misticismo, numerología, que son campos que él también investiga desde su línea, desde su forma. Él no es judío, él lo hace desde su parte más investigadora. Y bueno, yo por mi parte, pues también un poquito en el sentido de la mística hebrea, pues también voy a comentar ciertas cosas. También les presentaré algunos libros que a mí me han ayudado, me han marcado también bastante. Y bueno, vamos a dar las noches a la bienvenida a nuestro invitado, José Mesías. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José. Un gusto estar nuevamente acá en tu canal para hablar de este tema tan interesante, que es un tema realmente fascinante, sí. Pues sí, sí, la verdad que el tema de la cábala en sí es muy interesante y sabemos que, bueno, se usa ya no solamente en ámbitos hebreos, judíos, sino también en ámbitos seculares, en ámbitos seculares. Y bueno, aquí se podría decir que cada maestrío tiene su librillo. Bueno, ¿cómo empezaste tú con todo esto, José? Básicamente, lo que yo descubrí es que era una especie de descifrador de códigos, ¿no? Entonces, comencé a usar la numerología pitagórica, la Cábala Hebrea, leer libros, ¿no? El Código de Avich, etcétera. Entonces, vi que el futuro o el pasado está encriptado. Solo es cuestión de tratar de resolver los códigos y podemos predecir el futuro o sacar conclusiones del pasado, ¿no? Cualquier herramienta, ya sea de la Cábala Hebrea o de numerología caldea, me sirve a mí, ¿no? Entonces, trato de complementar todo y, digamos, eso, cualquier herramienta que me sirva, ¿no? Para sacar conclusiones. Bueno, eso está bien. Nosotros creemos, sobre todo en este canal, creemos que todo tipo de investigación es siempre bienvenida, siempre y cuando podamos tener un método científico para realizarlo. Entonces, José, ¿puedes hablarnos un poco de alguna predicción que hicieras o cómo funciona tu sistema? Claro, bueno, básicamente con personas naturales, siempre que he usado la numerología, sea por la fecha de nacimiento, el lugar donde viven, la fecha de que se casaba su padre, etcétera, me daba siempre un porcentaje muy alto de aciertos. Entonces, llevándolo al campo de fútbol, yo que soy fanático de la selección peruana, vi que si seguía un patrón de recurrencia encriptado en el número de silas a las selecciones con que nos estábamos enfrentando en este último mundial, nos arrojaba que nos clasificamos. Nosotros, como somos un equipo débil a nivel mundial, era algo, digamos, materialmente muy difícil, pero se dio, ¿no? Se dio en la matemática, ¿no? Incluso estuve a punto de alcanzar el éxito, digamos, en la fama nacional, pero el último resultado no se dio tal como arrojaba estos códigos, pero eso también mi maestro de cada lado me explicó por qué no se dio ese resultado, es decir, la numerología es una parte, es como decir, es la ayuda del cosmos, pero se complementa con una extracción personal y los que vieron, por ejemplo, el último partido de fútbol, hicieron cuenta que el equipo peruano se sintió conforme con el empate y decidieron no atacar, o sea, literalmente no atacar, o sea, decidieron la pelota no pasar a la cancha contraria, era algo que nunca había sucedido en los 40 años que vengo viendo fútbol nacional y, digamos, decidieron no ganar ese partido, y los últimos cuatro minutos decidieron no atacar y ahí, investigando los libros de Kabbalah, hay una parte en que un libro de Gimel debe complementarse con Dalet, es decir, el pie de la letra Gimel debe complementarse con Dalet, o sea, los que dan la ayuda hacen su parte y los necesitados también deben acercarse a Archive S, o sea, la numerología es una parte y la acción personal del ser humano es otra parte, y como complemento ambos sirven para llegar a un fin, ¿no? Esa es mi conclusión que he sacado, ¿no? Por eso a veces hay gente que cree que la numerología debe predecir el futuro al 100%, pero como tú, que también eres estudioso de física cuántica, sabes que estamos en un estado de superposición cuántica, y que según esto, el aparado Helgathe-Schoyer, ¿no? Al final, hasta que no, el observador no vea, cualquier realidad es, al final, susceptible que se den, ¿no? Estamos en línea de tiempo en que se presentan divergencias, ¿no? Y a veces las cosas no resultan al 100%, ¿no? De acuerdo al campo, ¿no? Al cual estamos investigando. Pues sí, a ver, de hecho, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la realidad? Y la realidad muchas veces la construimos nosotros, ¿no? Esto quizás tendría un poco de sentido cuando hablamos del efecto causa, o como decían también los antiguos profetas y Yeshua, entre ellos, ¿no? Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que estamos fabricando nuestra propia realidad. Si queremos destruirnos con armamento nuclear, así va a suceder. Pero estamos hablando de otra realidad más profunda, que es aquella que contempla también el destino, la suerte, el azar. Y en este caso, yo creo que nada pasa porque sí, que nada es casualidad, sino causalidad. Todo tiene un efecto causa. Aquí, por ejemplo, en España hubo un año, creo que hace dos años, que la lotería de Navidad, que es inmensa, con muchos números que se venden incluso en el extranjero, le tocó a una persona, le tocó ese premio, y luego al siguiente año, eso se hace para diciembre, y al siguiente año, en enero, se hace, digamos, como un segundo pase de esa lotería, que es también otro premio importante, y le volvió a tocar a la misma persona. ¿Qué posibilidades, qué probabilidades hay de que eso ocurra? Pues ya les digo, es algo muy extraño, tenemos un viajero del tiempo por ahí suelto, o algo está pasando, ¿no? A lo mejor vete a saber si hay un negocio por ahí detrás de los loteros, no creo, ¿eh? Pero me vengo a referir que muchas veces hay cosas incomprensibles, que no entendemos en la realidad, qué es exactamente la realidad, qué es exactamente lo que vemos, cuando sabemos que todo es información que fluye, que la información en sí no necesita espacio ni tiempo, cuando nosotros vamos por una carretera, una autopista, y queremos conectar la radio y sintonizar con una emisora, se nos suben y se nos mezclan otras emisoras, están en otro espacio, están ocupando todas una misma banda, a lo mejor hay interferencias, ¿no? Y se van solapando, pues lo mismo pasa con la información, no tienen el espacio ni el tiempo como nosotros lo vivimos de una manera lineal. Y en ese sentido, no sé, igual están ese tipo de hados, de duendes, de... Yo utilizo estos conceptos, pero que realmente pueden ser otros, que están ahí manejando un poco eso, ¿no? Porque a lo mejor ven esas líneas de tiempo, ascendencias, descendencias de las personas, que dicen, pues a esta línea familiar vamos a cortarla aquí, esta otra vamos a hacer que siga más adelante. Este partido de fútbol, para que evitar esto o que lo otro ocurra, vamos a que llegue a este resultado. Exacto. ¿Qué opinas, José? Bueno, justamente ahora que mencionaste lo del fútbol, yo he llegado a la conclusión que todos los deportes, el que es más difícil de llegar a predecir, porque realmente es un estado de superposición cuántica en el que, hasta que el árbitro no pite, cualquier evento puede generar una divergencia, una disfugación. Y justamente me di con la sorpresa de que el árbol de la vida en Cábala tiene 11 sefirot. Y si tú miras el esquema, es muy similar a lo que es el esquema de un equipo de fútbol, utilizando esta sefirot adicional que es DAT. Entonces, por ahí también con algunos investigadores, teníamos la hipótesis de que probablemente el fútbol lo hayan inventado judíos ingleses, ¿no? Que dominaban Cábala. Por eso veo esta relación con el árbol de la vida. Y que también es como si el mismo cosmos te pusiera una especie de traba para, por más que averigües, tú sabes que hay tantos videntes, ¿no? Y por más que averigües un resultado, a veces puede estar viendo una realidad alterna. Y como tú sabes, en Cábala el tema de las apuestas no es algo bienvenido, ¿no? Por eso mucha gente recurre a videntes, etcétera, a numerolos para tratar de obtener un resultado, pero con vistas a lograr beneficios en apuestas que, en mi opinión, tampoco va en contra de este mandamiento bíblico, ¿no? Trabajarás seis días y el séptimo descansarás. Entonces, en ese sentido, he visto que Dan Brown vivió bastante tiempo en España y él en sus libros también habla bastante de lo que es Cábala y por lo que se acaba en la conclusión también ve esos mismos semejanzas, ¿no? A las que yo he llegado, ¿no? A ver, en el árbol de la vida son diez sefirots, ¿eh? Pás, leo una adicional que es Dark. Es como una sefirot adicional, ¿no? Por ejemplo, yo como numerólogo, jugamos con el... Como soy de Cábala de Cábala, jugamos con el cero como si fuera una especie de comodín, como el joker en el póker, ¿no? Entonces, a veces lo utilizamos y a veces no lo utilizamos para sacar conclusiones, ¿no? El dat, que sería conocimiento, ¿qué lo pondrías? Arriba del uno, del hétter. Claro, lo pondría más o menos entre... Estas sefirot, ¿qué es este...? Jokmai-Viná, entre Jokmai-Viná. Ahí lo... Arriba está Keter, entre Jokmai-Viná, el día de Adap, que representa el tercer ojo. Sí. Sí. A ver, para la gente que no comprende los conceptos que estamos utilizando... Claro, claro. A ver, sí. El árbol de la vida... A ver, voy a pasarles una... Voy a compartir pantalla un momento. Bueno, pues esto es lo que sería el árbol de la vida. Claro. Entonces, tenemos Keter, que significa corona. Corona. Sí. Tenemos el número dos, es Jokmai, que vendría a ser esto, la sabiduría. Luego el tres, Biná, que sería la inteligencia. El cuatro, Geset, que sería la misericordia. El cinco, de Mura, que sería la fuerza. El poder. Aquí luego tenemos Tikferet, que es la belleza, ¿no? La belleza, muy bien. Tenemos el siete, que es el Neshach, que sería la victoria. El ocho, que sería, digamos, la gloria. El nueve, aquí tendríamos diez sol. Fundamento, ¿no? El fundamento. Y el diez, que sería el Malhut. Malhut. El reino. Bueno, déjame explicar un poquito. Sí, sí. Aquí arriba del todo tendríamos lo que sería el Ainzhov. El Ainzhov sería, digamos, de donde emana toda la vida, todos los planetas, todos los mundos, todas las razas, los universos. Este sería el Ainzhov. Digamos que sería el infinito. Sería la unicidad. Aquí no hay dualidad ninguna. Entonces, a partir de que se empieza a crear la materia, los planetas, los mundos, la raza humana, las otras razas que puedan existir por aquí, por los universos, pues empieza a desarrollarse toda una especie de árbol, por eso se llama árbol de la vida, donde aparecen todos estos símbolos. Esto es una parte de la mística hebrea. Nadie está diciendo que sea así exactamente porque realmente nadie lo ha visto. Esto, digamos, es como una especie de percepción, visualización, ensueño, que tienen personas dedicadas al estudio día tras día desde muy antiguo. Esto es muy, muy antiguo. Hay quien cree que puede venir de cuando estaban en la diáspora, la dispersión de Babilonia y Caldea, que allí aprendieron de los sumerios también, de los babilonios, de los asirios, de los egipcios antiguos. Estamos hablando de las predinastías. Entonces, el pueblo hebreo fue desarrollando una serie de conceptos para intentar explicar lo que era la creación, la realidad que estaban teniendo, incluso la suerte, incluso el destino de las personas. Porque todos podemos recordar que cuando se reparte la tierra en Israel o las tribus, se hace por suertes, se hacían con unas piedrecitas o de alguna manera que ya los sabios, los hajamín de Israel, los sacerdotes, lo hacían así por suertes. Entonces, de alguna manera, la suerte, la palabra suerte como tal, está ligada al destino que el creador, el Ein Sof, por encima de todo lo que hay aquí creado, todo lo que se va subdesarrollando, está dominando. Entonces, nosotros, pobres de nosotros, vivimos siempre en un fotograma diario, pero el creador ya ha visto toda la película. Entonces, él va dominando. Entonces, nosotros tenemos un libre albedrío, pero es un libre albedrío controlado. ¿Eso qué quiere decir? Voy a dejar de compartir. ¿Eso qué quiere decir que tenemos un libre albedrío controlado? Bueno, pues, ni más ni menos que ese libre albedrío sería que nosotros vivimos como si estuviéramos dentro de un gran barco, íbamos en un crucero con muchos turistas, con más personas de otras culturas. Nosotros, dentro del barco, podemos movernos arriba, abajo, a la cubierta, a la piscina, a los hoteles, a los camarotes, podemos ir donde queramos, pero el barco tiene un punto de salida y un punto de llegada que no podemos interferir ahí. En ese sentido, tenemos un libre albedrío controlado. Bueno, José, ya te he explicado un poquito por encima. Cábala viene del verbo le cabel, que significa recibir. Ahora te dejo, José. En ese sentido, cábala podemos entender que es esa percepción que se tiene del creador. Entonces, parece que algunas veces, algunas personas creen que el creador es suyo y lo han hecho una exclusividad para ellos. Y nadie más puede tener esa percepción. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, lo siento, pero no lo puedo admitir. Yo entiendo que existan sabios judíos que puedan escribir libros místicos como este que tenemos aquí, el Soar. Este es uno de los tomos comentados por una persona que conocí personalmente en Barcelona, Daniel Benishak, el rabino Daniel Benishak. Él lo comenta muy bien, está muy bien hecho, porque además este libro pone en negrita, no sé si se apreciará aquí, los comentarios del Soar, o sea, el texto literal del Soar, y luego en bastardilla o en letra más clara, los comentarios de este rabino y de otros rabinos que también intervienen en estas ediciones. Este es uno de los tomos, hay más de 20. Me refiero que sí, el judaísmo ha tenido grandes intérpretes de esa mística, de esa realidad, pero también puede existir en otras personas de elevado nivel espiritual, religiosas, en lamas en el Tíbet, en los incas, en los olmecas, en Egipto, y nadie tiene la verdad absoluta, porque estamos hablando de algo que trasciende a una realidad que nos limita, es muy limitante. Entonces, hay que ir tomando los conceptos que más nos puedan ayudar. ¿No, José? Adelante. Entonces, claro, y bueno, a mí siempre me ha gustado este hecho de Yeshúa, ¿no? Cuando le dicen, como Juan Bautista no hay ningún profeta nacido de mujer, pero más pequeño en el reino de los cielos es mayor a Juan Bautista. Yo le interpreto ese pasaje como que está diciendo que puedes tener toda la sabiduría de la Cábala, conocimiento de numerología, de códigos, etcétera, pero si no tienes ética o bondad interna, no eres nadie, ¿no? Y, bueno, regresando a este esquema que mostraste del árbol de la vida, faltó para los que están viendo este video, mostrar ese periodo de edad, o sea, ese periodo opcional para que vean cómo refleja, cómo ese esquema de, como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Lo que pasa es que yo manejo el concepto de que estamos en un universo interconectado con el principio del trazamiento cuántico, en lo que todo forma parte de un conjunto, ¿no? La ficción, la realidad, y curiosamente, si vemos, el árbol de la vida tiene 22 canales, ¿no? Y, curiosamente, 22 es el número de jugadores que tiene un equipo de fútbol en su lista de suplentes, ¿no? De suplentes y dónde son los titulares, ¿no? Entonces, vemos que también incluso la ficción puede estar incluso hasta interconectada con la realidad, es decir, hay ejemplos, varios ejemplos, ¿no? Como este libro de la futilidad del titán que se predijo 14 años en un libro de ficción, se predijo casi a lujo de detalle lo que ocurrió 14 años después, en un hecho de la realidad que fue el hundimiento del titán, ¿no? Y entre esos ejemplos también tenemos lo de las coincidencias entre Lincoln y Kennedy, ¿no? Que son varias, que es como si un personaje estuviera relacionado con otro, como si fueran dos partículas subatómicas y se da el principio de entrelazamiento cuántico que lo que afecta a una partícula se va a ver reflejada en otra y parece que estos los caballistas siempre han tenido este concepto de tiempos inmemoriales, ¿no? Los profetas, ¿no? Por eso es que se decía que el Mesías iba a nacer en Belén porque el rey David también era de Belén, ¿no? Más o menos como que ya con el... A base de la física cuántica ya se daba un sustento sin tipo a lo que ya los profetas, los caballistas, los venían investigando siglos atrás, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? A ver, yo lo que sí que te puedo decir es que muchas veces el mensaje de los profetas o de esos escritores que vinieron tiempo después, que hicieron... Estamos hablando también de los evangelios, de los apóstoles, ellos, igual que Yeshua, utilizaban conceptos abstractos para hacer entender el mensaje y dentro de esos conceptos, pues, usaban los números también. Todos podemos recordar, por ejemplo, las generaciones, cuando se habla de esas generaciones en el libro de Mateo, cuando se habla de 14 generaciones. Sabemos que hay una oscilación en esas generaciones de más generaciones porque tenemos una ascendencia venida por Levirato y otra biológica. La de Lucas sería biológica, la de Mateo sería por Levirato. Aquí, entonces, tenemos 14 generaciones. Pero es que 14 generaciones... ¿Por qué 14 si sabemos que son diferentes, que hay más? Pues porque los escritores buscaban transmitir un mensaje. Y, entonces, 14 es la suma del valor de David, de la Taled, la Baf y la Taled. Eso suma 14. En Apocalipsis, que vamos a decir de Apocalipsis, cuando tenemos un judío ya anciano, desterrado en Patmos, Yohanan, él está hablando con números. No para de hablar de números. El número 7, los 144.000, el 616... Podría ser el 666, podría ser, pero en los manuscritos más antiguos, como en el de Osirrinco, nos dicen que es 616. Se habla con números. Luego, las dimensiones de la ciudad de Jerusalén. Ezequiel. Ezequiel también habla de números. Tenemos una... Por ejemplo, el templo que describe Ezequiel, las medidas no son las mismas que las del templo de Salomón. ¿Por qué cambian esas cosas? Y se habla de medir con varas. Los números están por todas partes. Siempre están por todas partes. Cuando se habla de siete días de la creación, ¿por qué no pueden ser cuatro? ¿Es que acaso Dios no podía haber hecho la creación en un solo día? Entonces, el ser humano... Los apóstoles también, ¿no? Los doce, sí. Las doce tribus, las constelaciones. Hay algo que las personas a veces se olvidan cuando tratamos el tema de la astronomía y la astrología. La gente dice, uy, 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 uy. Hay que separar. Astronomía, eso es ciencia. Astrología, uy, eso es mística, eso es magia, eso es paganismo. Pues no, antiguamente eso no existía. Toda la ciencia era única, era una. Los reyes magos. Los reyes magos de oriente que van a llevar oro, incienso y migra a Yeshua. Bueno, estos eran judíos de la diáspora, que estaban en Babilonia. Y ellos dijeron que miraron al cielo y vieron esa estrella. Que leyeron, sabían el tiempo cuando iba a ocurrir todo eso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que muy antiguamente el sabio, el verdadero sabio, era un compendio de varias cosas, de varias disciplinas. No era un especialista en una. El especialista que se aplicaba en una sola asignatura era considerado como una persona que era pobre en inteligencia y eso. Hoy en día sabemos que es al revés, que todo cambia. Pero es que realmente las asignaturas antiguamente eran más apreciadas cuando tuvieras un mayor bagaje cultural. Y el bagaje cultural lo da la mente abierta, no lo da el cientificismo, no lo da el dogmatismo. Y yo no sé, yo creo que eso es importante, ¿no, José? Claro, bueno, un símbolo que a mí me gusta bastante es lo de la estrella vid, que representa la dualidad, ¿no? Y como vemos, la ciencia y la mística tienen que estar en conjunción, ¿no? Como me acaba de decir, y esto de la estrella vid, esta dualidad la hemos reflejado en múltiples campos, ¿no? Incluso yo a pesar de que soy, digamos, admirador de Yeshua y pienso que fue el Mesías también, que pienso más, este, me inclino por esta, este, digamos, esta conclusión cabalística de los dos Mesías, ¿no? El Mesías ben David y el Mesías ben Joseph, ¿no? Es para traer una era mesiánica se necesita la interacción de ambos. Y, bueno, yo como numerólogo he llegado a una conclusión que tal vez para algunos estudiantes de la Biblia no les guste, pero pienso que los personajes que van a tener una especie de era mesiánica simbólica para mi país, digamos, van a ser dos personajes que estén, cuya numerología esté vinculada con estos dos personajes, con Mesías ben David y Mesías ben Joseph, por una serie de códigos que en algún momento ya, con más calma los explicaré, ¿no? Creo, me parece que tú eres de la línea más que todo que Yeshua es el único Mesías, tal vez, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digamos, si Yeshua no es el Mesías, entonces estamos en problemas, porque esa redención que anunciaron los profetas sin templo ya no se va a dar. Luego, hay que decir que por cuestiones políticas el templo no se construye, pero hay sitio para construirlo, no hace falta derribar la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca, hay sitio, cabe ahí. Otra cosa es, luego ya, los mitos que, bueno, no sé si decir mitos, sino el desprestigio que el judaísmo actual ha realizado en base a Yeshua, en Minasra, Jesús de Nazaret, o Yeshua ben Joseph, en el sentido de desprestigiar a una persona y decir, bueno, no cumplió con ninguno de los requisitos que tenía que traer el Mesías. Y empiezan a hablarte de que no trajo la paz. Bueno, a ver, no trajo la paz, es difícil si lo mandan a asesinar, y más si lo manda a asesinar nuestro pueblo. No reconstruyó el templo de Salomón, no, es que el templo estaba reconstruido cuando él vino. O sea, son cuestiones que uno dice, pero a ver, hay que pensar un poco, ¿no? Luego, por ejemplo, no porque Yeshua no puede ser Mesías porque él era Dios. No, a ver, esto forma parte del prejuicio y del mito mal enfocado, porque sabemos que Yeshua, el concepto Dios, el concepto Dios no existe en la Biblia. El concepto Dios viene después de Zeus, del griego, pero Yeshua era un Elohim, era un juez. Y así lo vemos en Juan 10, cuando habla con los judíos perversos, que no todos eran perversos, le quieren apedrear. Yeshua les pregunta, ¿cuál de estas obras me queréis apedrear? Y ellos le dijeron, no, no, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, Yeshua enseguida les dice, ¿es que no habéis leído en los Salmos que Dioses sois? La palabra que aparece ahí es Elohim. Y la palabra Elohim son jueces, son enviados, son mensajeros, son embajadores de una persona superior. Moshe era un Elohim, un embajador de Dios ante el faraón. Así de simple, así de sencillo. Lo que pasa que, cuando arrancamos de una cultura, conceptos para otra cultura, estamos perdiendo mucha riqueza por el camino y estamos malinterpretando muchos conceptos. Yosef en Egipto tuvo unos problemas con sus hermanos y se manifestó a ellos cuando realmente los hermanos aprendieron que habían hecho mal. Yeshua no se puede manifestar a los hijos de Israel hoy en día después de haber asesinado a una persona justa e inocente que vino a traer pan, que vino a traer agua al sediento, que vino a curar enfermos, que vino a traer el reino y a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta que no reconozcan que hicieron mal, no puede haber una manifestación, un acercamiento. Entonces, hay que olvidarse de templos y de Mesías futuros y nada. No nos sirve eso. Entonces, para mí... ¿Y cómo sería si Yeshua solo representa la figura de Mesías, Ben Yosef, y Mashiach, Ben David, sería el que, digamos, hubiera traído la libertad al pueblo de Israel? ¿Podría haberse manejado ese concepto o es... Claro. No sé cómo lo... Sí, sí, sí. O sea... Sí, ese era un poco complicado, ¿no? Esa es de tener una conclusión. Sí, el Mesías Ben Yosef sería ese hermano de los judíos, que era Yosef, un hermano de ellos, que fue traicionado, golpeado por sus otros hermanos, arrojado a una cisterna vacía, vendido a mercaderos y llevado fuera de su alcance a tierra extranjera. Igual que Yeshua fue llevado a Egipto. Y Yosef fue llevado a Egipto. Entonces tenemos una persona, Yosef, que sufre. Entonces este es un Mesías sufriente. Y luego tenemos un Mesías que reina. El rey David reinó y fue elegido por Assem, por el Eterno. El pueblo eligió... El primer monarca que tuvo nuestro pueblo israel fue una persona elegida por el pueblo. El pueblo quería un rey como tenían los demás, alto, gigante, grande, y le dice, pues, ahí tenéis, que cojan a Saúl. Y luego mira cómo acabó la cosa. Y luego al final es el mismo creador que deja al rey Saúl. Dice, coge a este pequeño, a David. Vale, yo no voy a entrar ahora en la historia de David a Melle y lo que hizo, lo que dejó de hacer. Solamente te estoy poniendo el ejemplo de un Mesías que sufre y un Mesías que reina. Claro. Bueno, claro, como lo que yo había pensado es para tener una era mesiánica que pienso que la era mesiánica cuando venga va a ser parte simbólica. O sea, pienso que no va a existir una era como algunos piensan en que el niño va a estar con el león comiendo. Es todo, en mi opinión, simbólico, ¿no? Pero pienso que sí va a haber, por lo menos en el caso de mi pueblo, digamos, en el país donde vivo, pienso que va a tener una época de bastante apogeo, digamos, según las conclusiones que se acaba de hacer en torno al año 2060. Y como siempre, todo en la vida es cíclico, ¿no? Tendremos nuestra época de apogeo y en un futuro otra vez volverá. Y así es como la estrella de David, que gira 180 grados, pero siempre mantiene su forma original. Es algo que en parte refleja lo que decía Yeshua, los últimos serán los primeros, el día y la noche, como todo en el universo siempre es cíclico, ¿no? Y justamente como lo escuché en un iPod a Mario Sabán, menciona que en el universo de H-Loop todo es geométrico, probablemente la estrella de David sea la representación geométrica que rige de una forma u otra el mundo en que vivimos, ¿no? La realidad en la cual estamos inmersos, ¿no? Sí. En el chat nos pregunta Mario Esparza, que está con nosotros. Ah, bien, bien. Él pregunta sobre el... A ver, el origen de las matemáticas y cuál es el origen de los números. Yo sé que las matemáticas, su origen viene desde muy, muy antiguo. O sea, no es un invento del sapiens sapiens. Esto viene de más atrás, de lo que llamaríamos los homíninos. Estarían los homínidos, homíninos, que sería ya el Neandertal, bueno, Australopithecus, todos estos, ¿no? Y sí se ha descubierto que existía hace unos 100.000 años piedras decoradas, adornadas, puestas de manera ordenada en grupos. Y luego también se ha descubierto, creo que está en África Austral, en Lebombo, el hueso de Lebombo en Suacilandia, un hueso que tenía unas rayas numéricas y esto estamos hablando de unos 35.000 años, unos 35.000 años atrás. Entonces, sí que podrían ser los números mucho más antiguos en el sentido de que yo creo que existe un diseño inteligente que gobierna todo el universo. Yo no sé, le podemos llamar Dios, le podemos llamar Pepito, no lo sé. Pero hay un diseño inteligente, hay una fractalidad, hay una proporción proporción áurea en todo lo que vemos, incluso desde lo más grande a lo más pequeño. Entonces, las matemáticas, los números están ahí. Hay personas que padecen sinestesia, que es un estado alterado de la mente, que pueden percibir, pueden ver los olores o pueden oler las músicas y pueden percibir geometrías en el espacio, en el aire. Quizás, es algo que también le pasaba a Nikola Tesla y a esos grandes inventores, ¿no? Y cuando uno mira las geometrías de los árboles, de una simple coliflor, un repollo, no sé cómo lo llamáis allí, vemos que hay geometría por todas partes. Entonces, una de las cosas que es muy importante entender para mí es que, incluso en el ADN, no existe, bueno, Mario Esparza, tú sabes de esto de ADN, ¿no? Que las cosas no pasan porque sí con los telómeros, todo lo que hay implicado ahí, las hélices, hay quien habla de que en el pasado tuvimos 10 hélices, no lo sé. pero lo que sí que podemos saber es que los números y las matemáticas como tales existían desde muy, muy antiguo, antes de que existiera, digamos, una civilización desarrollada del sapiens sapiens y en mi opinión personal, Mario, yo creo, yo creo que en la Tierra hubieron otras razas antes que la raza humana. A veces decimos nuestro planeta Tierra, no, no es nuestro, no es nuestro. nosotros hemos sido puestos aquí con un propósito que es el de progresar, el de crecer y llenar de información el universo. Se nos ha dado la oportunidad de sacar esas almas del Einsoft, del infinito, de conceptos abstractos, de unicidad y plasmarlos en el universo de la dualidad, del espacio-tiempo. y con el objetivo ese, darnos la oportunidad de almacenar información, de hacerla progresar y seguir avanzando. Yo sí que quiero comentar, ¿no? En el asunto de la cábala, del misticismo hebreo, yo les aconsejo, tenemos, por ejemplo, de Simón Bar-Yojai, tenemos el Soar. Este es un libro mítico y cabalista por excelencia. Pues aquí se habla de la creación, la sefirot. La palabra sefirá, en singular, significa una emanación, una emanación que viene del Eterno. Entonces el Eterno se manifiesta en este mundo dual, en este mundo limitado, se manifiesta poniendo filtros, que son una serie de capas para que la realidad pueda manifestarse. Porque si no, sería como manifestar con un gran foco de luz, como estos que aparecen en los soldadores electrógenos de luz, cuando están soldando esa luz, no podemos mirarla directamente. Nos haría daño, tenemos que usar un filtro. Pues ese filtro es una capa que el creador pone y va poniendo capas, 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 hasta llegar a la nuestra, a nuestra dimensión, que es un nivel bajo de la percepción de la realidad. Ahí podemos ver el ejemplo en el espectro electromagnético que podemos tener en la visión, como ya hemos dicho antes. Este libro explica muy bien muchos conceptos así. Aquí, o Moisés Ben León, él también lo comentaba. Luego tenemos también un diccionario muy bueno, un diccionario cabalístico. también te explica las diferentes palabras que existen y sus raíces, sus acepciones, los números que tienen. Está muy bien. Este también. Luego quiero... Hay otro libro. Este es uno sencillito, la cabala práctica. Este también. Este es para entender el concepto de la cabala. Está muy bien. Luego tenemos este donde se explica lo que es la numerología y cabala. Aquí entraríamos un poco en ver incluso significados de conceptos, sobre todo en lo que son las... A ver si tengo por aquí alguna... Lo que son son palabras palabras que equivalen a números. Siempre con el contexto hebreo y lo van desglosando está muy bien este. Lo van desglosando. Este, el canto del alma, una introducción a la cabala. Está muy bien también. Aquí lo tienen el autor también. Es más profundo y este te explica también un poco acerca de la realidad que es ese árbol de la ciencia del bien y del mal. El origen de la creación, esos primeros capítulos del Génesis. Este también es otro libro, La Puerta es muy bueno. Y hablando de numerología, que es lo que estábamos hablando un poquito también, pues esto me lleva a un segundo tema que sería este. Sería este libro. Este... lo tengo desde el 97, 97, este libro. Que seguro que muchos de ustedes ya lo habrán visto, lo habrán oído. El código secreto de la Biblia por Michael Drosden. Él es un periodista, creo que es de origen judío. Y él contactó con otro judío, el Yahoo Rips, un matemático judío, para verificar que la Biblia, tengo también este, los códigos ocultos de la Biblia, pues para verificar que la Biblia, la Torá, contiene códigos ocultos, que es lo que llamaríamos el sel, la secuencia equidistante de letras. Es decir, cogemos el texto bíblico en hebreo, le quitamos los espacios, que realmente era como se escribía antiguamente, se escribía todo seguido, no había mayúsculas ni minúsculas, todo seguido, y se usaban, por ejemplo, conteos de 10 en 10 y se extraía una letra y entonces se obtenía un mensaje. Y bueno, este sería quizás otro de los temas para tratar en otro Hangout porque la verdad que es también muy interesante. Claro, incluso se dice utilizando un método que se llama el Adbash, que es utilizando la primera letra del alfato judío con la última y así en consecuencia la penúltima con la antepenúltima se ha llevado a sacar códigos de, por ejemplo, la ciudad de Sheshash, que utilizando ese método hace referencia a la ciudad de Babel, ¿no? Son códigos ahí secretos que han utilizado los escritores de la Biblia para reflejar después un mensaje que probablemente en el futuro ¿cuántos códigos estarán en la Biblia de profecías que se irán a cumplir en un futuro, ¿no? Es cuestión ahí de tratar de descifrar, ¿no? Sí, a ver, para la interpretación mística de la Biblia tenemos varios métodos como es la Gemurá que es una permutación también de letras notaricón que es otro tipo pero sobre todo lo que tenemos que tener bien claro es que en la Biblia luego también hay otro que es el de pero es muy relativo muy ambiguo ya les digo cuando se escribe en hebreo tenemos letras grandes y luego letras pequeñas y parece que eso nos sorprende ¿no? en el texto cuando aparece también en Shema Israel aparecen cosas así el hecho es que el autor intentaba resaltar algo el copista y ¿qué de inspiración divina tiene eso? bueno quizás sea solamente eso un mensaje lo que es la cuestión ya de inspiración para mí forma parte más de una interpretación de la persona que por supuesto se tiene que respetar pero estamos hablando de que pueden haber diferentes interpretaciones puede existir otro copista otro otro sabio judío o no judío que también tenga sus escritos religiosos y hagas otras interpretaciones de su época de su cultura entonces bueno eso está bien si eso ayuda a su contexto a su entorno a su sociedad pues está bien ¿no? yo no digo que esté mal siempre y cuando claro se respete al creador y al prójimo a ver me preguntan también aquí Francisco Tote ¿qué significa ver números repetitivos como el 11? ¿qué podría significar para ti José? justamente hay un un video viral de un numerólogo Adrián García básicamente sobre el 11 ¿no? el 11 como el 33 son números maestros pero yo principalmente le tengo más respeto al 11 por lo que no solo es el número maestro sino es un número primo ¿no? entonces el número 11 representa la dualidad probablemente hasta incluso el retorno ¿no? de lo que antes fue malo ahora puede ser puede ser bueno y este número 11 al representar la dualidad también representa representa el equilibrio ¿no? es un número bastante digamos bastante potencial ¿no? para los que tienen dentro de su numerología sea por su fecha de nacimiento etcétera pueden este digamos tener bastante éxito ¿no? vale sí sí muy bien y también está un dato curioso que he visto que el número 613 es un número primo ¿no? y como tú sabes el 613 es el número de preceptos en la Torah ¿no? es un número por eso hasta los números también tienen un significado ahí en bíblico ¿no? no por algo han escogido un número primo para hacer este y sumando el 613 número por dígito por dígito nos da el 10 que es que representan los 10 mandamientos ¿no? para los que digamos este una digamos una pequeña aporte de cabal básica ¿no? sí eso a veces las cuestiones de de las visiones o de esas esas ensoñaciones o mensajes profetas pues todo viene muy mezclado no se sabe exactamente cuál sería en dónde empezaría una cosa dónde acabaría simplemente el profeta ve algo y simplemente lo da lo escribe y así